La policía de Monterrey arribaron esta mañana al colegio Euro American School of Monterrey en el Campus Valle, aquí en el municipio de Monterrey. El motivo, la amenaza de un ataque que se emitió durante el fin de semana, esta amenaza, vía redes sociales. Esto alertó, por supuesto, al personal docente, padres de familia. Vamos con nuestro compañero Pedro Damián Delgado de Luna, nos tiene el reporte. Adelante, Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarte y a la gente que sintoniza el telediario. Así es, desde muy temprana hora de este lunes, elementos de la policía de Monterrey arribaron a este colegio, al Euro American School of Monterrey, que se ubica sobre el boulevard Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Santa María, en el municipio antes mencionado, en el municipio de Monterrey. ¿Qué sucedió en esta zona, Eric? ¿Qué sucedió en este plantel educativo? Este fin de semana, algunos padres de familia, parte de la comunidad de este plantel, se alertaron ante una situación que se registró vía redes sociales. Y es que a través de una cuenta de Instagram, se subió una fotografía, una imagen, en la cual se podía observar un arma de fuego, así como también algunas municiones, con una leyenda, con el pie de foto, que venía una leyenda en tono de amenaza hacia la comunidad, en este caso estudiantil de este plantel educativo, ubicado sobre la avenida, sobre el boulevard Díaz Ordaz. Ante esto, claro que la psicosis, la alerta, se presentó en algunos padres de familia, quienes de inmediato, pues, hicieron saber esta condición a las autoridades del plantel. También el mismo personal docente, los directivos de esta institución educativa, procedieron con un protocolo para evitar el riesgo, para evitar riesgos para los estudiantes, y de esta manera iniciaron una investigación. Ya fue más tarde, fue durante el mismo domingo, cuando se dio a conocer un comunicado de esta institución, en la cual se informa acerca de que la cuenta de Instagram en la cual se hizo esta publicación, pues, había sido borrada, se catalogó como una cuenta falsa, pero de igual manera iban a continuar con la investigación acompañados, o respaldados, mejor dicho, con las autoridades, en este caso personal del plantel educativo, así como también autoridades de la policía de Monterrey, en este caso, que estuvieron en la mañana, pero también, en todo momento, respaldados por la Secretaría de Educación. Esta mañana, Eric, las clases, la jornada estudiantil, transcurrió de manera anormal, sí, pues, dieron a conocer autoridades de este plantel, que algunos estudiantes no acudieron ante el temor de los padres, sin embargo, se sigue trabajando, según lo informaron, en garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil, y como ya lo vemos en las imágenes de Santos Ramírez, pues, al menos tres unidades de la policía de Monterrey, así como también elementos ministeriales, que estuvieron esta mañana en esta institución, para descartar cualquier tipo de riesgo para los estudiantes. Esto fue parte, Eric, de lo que se vivió esta mañana en la Colonia Santa María, en este plantel educativo de la Colonia Santa María, del municipio de Monterrey. Es una situación bastante grave, Pedro.